Me trae atención de Manuel Martín García y letra y música de Antonio Martínez Ana. Con ustedes, la comparsa de locura. Martín García. Martín García. Solo yo día tras día viviendo entre sueños y entre mi agonía. Qué triste ser dueño de una fantasía que no es más que el viento que araña vivía. Y aquí entre estas cuatro paredes. El sol no brilla atrás y las colondrinas fieles. Y aquí cuento los días y las horas. Que no te he podido ver. Y que he estado llorando a solas. Como el cristal que se enciende, yo me vuelvo loco tan solo por verte. Yo mío, si brilla, si te amas, muero. Sin ti no soy nadie, tan solo un espejo. Loco tanto como fuego, con una condena de eterno te quiero. Espejando siempre la plata que lleva, yo soy ese loto que pide a dos llenas. Verte volar, verte volar, verte volar. Verte volar, verte volar. Verte volar, verte volar, verte volar. ¡Ay, de la locura! Este disfraz de lobo lleva a grabar La pena y la arrogancia por donde viene, por donde va Lo sé quien se lo pone, casi obligao Y lo que la provincia va a gobernar Ahí, quién se siente feliz Matando el por dentro De seres inocentes Precisamente Son esos locos los que nadie encerrará Son tres dementes Tiempo pa' poco con el mundo acabará De asco de esta vía de infelices Los cuerpos, los locos Donde dormirá la verdad Los locos por callarse siempre Los huertos por ser imprudentes Desmontar pa' sacuar ¡Aplausos! 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 ¡Ole! 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 ¡Y ole! ¡Ole! Y ole! ¡Vámonos! No te has ido, sí, niş! ¡Te has visto... ¡Gracias! En ese infierno, sus manos por encima y el cuerpo hundiendo, se un poco va. Y en silencio decía, Dios mío, mi cuerpo, ven que se está pudriendo y no hacen nada. ¡Ay! ¡Por favor, fotos no! ¡Hagan algo por Dios! No me ven que me muero, salir yo quiero, que tengo miedo y se me hiela el corazón. ¡Oh! ¡Que ya no puedo! ¡Me quema el fuego y me aprisiona en mi interior! ¡Oh! ¡Oh! ¡No dejes que se llene mi cuerpo! Un día de invierno, su vida se la ha rebato. Niñita de ojos azules, tu foto arrastra por las nubes y tu cuento a sabor. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Muy bien, vámonos. ¡Ahora es su cumple, gracioso! ¡De corte! ¡De corte! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡De corte! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡De corte! ¡Vamos! ¡De corte! ¡Vamos! ¡Vamos! De corte canta un villancico de presentación Y es que han adelantado Tanto nuestro carnaval Escribiendo la eriza Con polvorones de tiñito mía Pa' no quedárselao Aunque yo no me fío Dicen que en el teatro también Un velén montará Y el conseja de fiesta Arribando una seta en la gran final El cristal de la vida Siempre brilla igual Puede ser tu alegría Puede ser que no Pero en esta locura De mi carnaval ¡Ah, ah, ah, ah! Y la sientilla más que de Dios ¡Vamos! 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 ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Vamos! 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 ¡Qué bonito! ¡Vamos! 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 Cada vez que empieza otro año Comienza algo más Como siempre en España El iba bien El iba bien y se va El iba bien y el iba ya Ahora podemos decir con verdad Que no vuelen las nalgas Yo puse un matrimonio Ella decía Antonio El iba bien y el iba es fundamental Pa' ayudarte mi moño Tu caña de loma de esta factura Y el cristal de la vida Siempre brilla igual Puede ser tu alegría Puede ser que no Pero en esta locura De mi carnaval ¡Ah, ah, ah, ah! La tierra brilla más que Dios A mi carnaval ¡Chau! 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 ¡Toma, itfelérico! ¡Chau! 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 Hay, que misericordie El vivir y el llorar es sentirme entre tu fantasía Y a no ser renunciar, mi locura aumenta día a día Ay, tú siempre has puesto cadenas que quieren, sabes bien, carnaval Que sin ti no me sirve la mía, tú eres pues mi ansiedad Vives dentro como una porfía Ay, ay, si no te tengo me siento morir Si hasta mi cuerpo no se haya sin ti Es mi locura el tenerte y besarte, amarte y cantarte para ser feliz Vivo por ti, condenado a seguirte por siempre Vivo por ti, suplicando otro año pa' verte Un loco sí, un loco sí Que ha nacido solo pa' quererte, tan solo a ti Tan solo a ti, tan solo a ti ¿Por qué me vais a juzgar? ¿Por qué me vais a encerrar? Me destrozáis con cadenas, queréis que me muera sin mi carnaval Porque a mí no a nadie más Maldito seas tribunal Quieres limpiarme las venas Atáis mis poemas Y yo no hago volar Confieso y no tengo miedo Me apena el no tenerla Podréis quitarme a mi tierra Podréis quitarme a mi tierra Pero nunca a su amor Vivo tan loco que no siento temor La llevo adentro, tan solo ella y yo Que ella es mi aliento y yo su ilusión Yo soy su cuerpo y ella es mi voz Por cada fuesca aprieta mi garganta La quiero dar Por cada vez que rompe mi esperanza La espero dar Malditos sean aquellos que nos digan Y darte maldito tribunal Serás dormida Maldito tribunal Desperte un día normal Solo digo la verdad Que a mi tierra sola Y dentro de espanto Con mis besos quise dar Mil pasiones de cristal Y todavía es como si va secando Ya no era lo que fue Se lo juro señor fue Y mi corazón se partió un pedazo No recuerda ya su ayer Solo tiene mi querer Si usted no se para Nos va matando Mi libertad Mi libertad Usted me condenará Y ella hasta olvidará Mi libertad Mi libertad Esa que no tiene Cuando me vendrá Solo yo tengo la razón Y voy a hablar sin tener De condena Entre tantos locos fui yo Quien ha pagado el dolor Por su tierra Pero todo sigue estando igual No el culpable Y un loco de atar Que tú quieres callar No podrás Vivo, vivo, siento Y aún puedo andar Y aún puedo andar Y aún puedo andar No quiero estar Y aún puedo andar La verdad es que hay veces que suelo pensar, mi niña se alberte, es mi viejo, es mi mal. Por ti yo fuera tengo un cielo de ilusión, por ti yo dentro vivo con mi bendición. Mi niña alegría, mi niña un adiós, besas con vidas y amor por amor. Con te quiero que en el aire es inmortal, así te espero como el viento al despertar. ¡Qué tormento, Dios, sin tu cuerpo amor! Los héroes son quizás, tal vez la soledad, y con el amor. Yo sabía que era cierto, usted siempre fue un traidor, ya parándose en su puesto, a mi vida destruyó. ¿Dónde está en tu reglamento? Habla un poco, pobre cuerdo. Tú has matado su alegría, yo te acusó los guías. Las cadenas son mi fuego, mi locura es tu ambición, tú bien sabes que la quiero y me la quitas con dolor. Encerrastra hasta su cielo, en la farsa de tu juego. Golpe a golpe, día a día, me forjaste mi agonía. Cali, que loca está mi guía, sin mi cali, mi alma está vacía, es saber Dios, si te veré algún día. Cali, mi ilusión, un día cali, sal de Dios. Cali, mi ilusión, un día cali, sal de Dios. Cali, mi ilusión, un día cali, sal de Dios. Cali, mi ilusión, un día cali, sal de Dios. Cali, mi ilusión, un día cali, sal de Dios. Gracias.